Hola, hola mis corazones, tengan todos ustedes un excelente y maravilloso día, mis amores. Esperando que se encuentren muy bien en casita con mamá y papá. ¿Sí, mis amores? Muy bien. El día de hoy, mis corazones, yo les he traído una pequeña lectura en la cual vamos a descubrir de qué número vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? ¿Ok? ¿Quién conoce este personaje de aquí? A ver, ¿quién es? A ver, mírenlo. ¡Ajá! Es Pinocho, el del cuento. Pinocho, con la P juntando los labios. Pinocho, ajá. Pinocho, miren. ¿Y cuál es la lectura, señorita? A ver, escuchen, mis amores. En la casa de Pinocho, todos cuentan hasta el ocho. Ajá, miren, como una rima. Ocho Pinocho, se dan cuenta. A ver, repitan ustedes. Ocho Pinocho, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué número va a hablar la señorita el día de hoy? A ver, ¿quién me dice qué número va a hablar la señorita hoy? Del número ocho. Muy bien. Ese es el elemento integrador, mis amores, de este día. ¿Quién me dice qué día estamos hoy, mis corazones? A ver, ¿qué día estamos? Y ayer fue martes, con la M. Martes, ¿hoy es? ¿Qué será hoy? Miércoles. Miércoles, también con la M. ¿Sí ven? Miércoles. Vamos a colocar por aquí nuestro día. Ajá. ¿Hoy es? Miércoles, mis amores. Sí, sí. Y como les dije, el día de hoy vamos a aprender el número. ¿Qué número era? Ocho. ¿Quién ya conoce el número ocho de aquí? A ver, ¿quién dice yo? Ya hemos visto los siguientes números. Vamos a ir repitiendo conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Si lo ven, el que aprendimos la semana pasada. Siete. Y finalmente, les voy a presentar al señor... Ocho. Tarararán. Mírenlo. Mirándolo de cualquier lado, de cualquier forma, él sigue siendo el número... Ocho, mis amores. Ocho. Ocho. ¿Con qué vocal inicia el nombre de este número? Ocho. ¿Con qué vocal? A ver, escuchen a la señorita. Ocho. ¡Eso! Con la vocal... O, mis corazones. O de ocho. ¿No es cierto? Qué fácil que este es el número, ¿verdad? ¿Y de qué color vino vestido hoy el número ocho? De un color que ya hemos aprendido. Del color de la tierrita, del color de la madera. ¿Qué color es? Café. Eso, mis amores. Café. Del color café se ha vestido hoy el señor... Ocho. Muy bien, mis amorcitos bellos. Para complementar el aprendizaje del número ocho, yo les he traído tres conjuntos de elementos, los cuales vamos a contar, ¿ok? Primero, y llevando un bonito mensaje, de acuerdo a la experiencia de esta semana de aprendizaje, Cuido Mi Planeta. Tengo aquí ocho distintos árboles. Si recuerdan, una de las funciones o una de las actividades positivas que hay que realizar para cuidar nuestro planeta era sembrar arbolitos, plantitas. Entonces, aquí hay ocho arbolitos y los vamos a contar. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho arbolitos. ¿Qué número tengo aquí? El ocho. Entonces, mis amores, cuando yo tenga el número ocho aquí, en mi conjunto tienen que ir ocho elementos. ¿Estamos de acuerdo? Ocho elementos, ¿no es cierto? Cuando yo tenga el número ocho aquí, van a haber siempre ocho elementos, ¿ok? Vamos a ver otro conjunto de elementos más. Ajá. Y como siempre, recordando la experiencia de aprendizaje, miren lo que tengo aquí. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho helados. Ocho helados. Se dan cuenta. Pero, ¿cómo hay que cuidar el medio ambiente? ¿Voy a arrojar los palitos de los helados al suelo? No, porque no estoy cuidando el medio ambiente. Por el contrario, hay que reciclar. Todos estos palitos de madera en algún momento nos pueden servir para alguna manualidad. ¿No es cierto, mis amores? Entonces, no hay que arrojar basura al suelo, ¿ok? Ni las envolturas plásticas en las que vienen los helados, tampoco hay que botarlas al suelo. ¿Dónde hay que botarlas? En el tacho de la basura. Muy bien, mis amorcitos. Ahí tenemos otro conjunto de elementos, ¿no es cierto? Ocho helados, ocho arbolitos, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar. Acá también tengo otro conjunto que también nos habla de la naturaleza, del planeta, de todos los seres vivos que habitamos en nuestro planeta, que debemos cuidar el medio ambiente, el entorno, el planeta. ¿Ok, mis amores? Miren lo que tengo aquí. ¡Guau, señorita! Pececitos de muchos colores, ¿no es cierto? Miren, aquí hay un amarillo, un verde limón, un celeste, el color que aprendimos la semana pasada, un amarillo con negro, tenemos un verde limón con blanco, un rosado, un anaranjado. ¿Se dan cuenta, mis amores? Pero, señorita, ¿qué tienen que ver los peces con el cuidado del planeta que trata esta semana? ¡Claro que sí, mis amores! No hay que contaminar el mar ni los ríos con nada de combustibles ni arrojando basura, porque si no los peces se enferman, ¿no es cierto? Y se mueren y después ya no vamos a poder comer pececitos, porque nosotros mismos estamos destruyendo la naturaleza, mis corazones, ¿ok? Vamos a contar los pececitos, ¿sí? Uno... Cuenten, cuenten conmigo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, bravo para ustedes, porque yo sé que ustedes sí están contando muy, muy bien en casa, ¿ok? Bien, ahí tenemos ocho arbolitos que hay que sembrar, ocho pececitos que hay que cuidar y ocho laditos que al suelo la basura no voy a botar. ¡Bravo! Miren la señorita cómo se inventó ese poema tan bello para ustedes. Entonces, no se olviden, en casa la primera actividad del día de hoy es que van a contar ocho objetos en el entorno. Mamita le graba un video. Yo quiero ver que usted cuente del uno al ocho sin equivocarse, ¿ok? Primero lo van a practicar así como lo hemos venido practicando desde el número uno hasta el momento, ¿ok? Estamos de acuerdo. Mamita le graba un video cortito cuando usted cuente ocho elementos. La mamita le puede prestar a usted vasos, le puede pasar a usted lápices de colores, le puede pasar algunas pelotas navideñas, le puede dar a usted cucharas, lo que usted tenga en casa. No le estoy mandando a comprar nada, nada. Simplemente lo que usted pueda tener en casa que hayan ocho elementos, pinzas, pueden ser pinzas de cordel, también mis corazones, ¿ok? Lo importante es que usted tenga en casa la mano más de ocho objetos para que su hijo o hija cuente en la casa, ¿ok? El niño va a ir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Eso es lo que yo quiero ver el día de hoy, que los niños cuenten del uno al ocho. Primera actividad entonces. Entonces, segunda actividad, mis amores, vamos a trabajar en esta lámina, ¿ok? Vamos a trabajar en esta lámina, fíjense, fíjense, fíjense. Aquí en medio hay unas líneas punteaditas. Estas líneas punteaditas las van a repasar con color, ¿ok? O con lápiz, con un color o con lápiz. Pero al ocho lo vamos a pintar, ¿de qué color? De color café, que es el número que aún no hemos pintado de ningún color café, entonces lo vamos a hacer con color café. Y el niño va a unir los puntos, ya sea con lápiz o con un color que resalte dentro del color café. Eso. Y van a contar las pelotas que hay aquí y van a colorear únicamente la cantidad que nos indica el número. Tan cual como la señorita les contó los elementos, usted...